Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es compra gratis el juego Mushroom Catch 2 por tiempo limitado y sigo con esa noticia que tanto os gusta y me seguís pidiendo en relación a ofertas y promociones de las distintas plataformas en cuanto a juegos que podéis conseguir con grandes descuentos o de manera gratuita totalmente legal en esta ocasión se trata de un nuevo juego que acabo de encontrar y que podéis conseguirlo de manera gratuita por tiempo limitado y que eleva la cantidad de dinero que os he ahorrado con estas noticias relacionadas con juegos gratuitos y ofertas de juegos a la cifra en torno a los 26.374 euros se trata del juego Mushroom Catch 2, juego publicado en el año 2020 se trata de un juego de aventura gatuna el juego que te traigo hoy se puede decir que es un juego muy bonito de apuntar y hacer clip sobre gatitos que viven en islas mágicas cualquier persona se derretirá de ternura y los niños estarán encantados con los divertidos gatitos este cuento de hadas llenará cualquier corazón de bien según sus creadores estos quieren contar una historia sobre los gatos que viven en el mágico Toxtol será una aventura muy amable y dulce trata de imaginar el edificio más alto del mundo ¿te lo imaginas? así que el mágico Toxtol es aún más alto se extiende hacia el sol a través de nubes y nubes y a su alrededor el océano salpica fuertemente en este Toxtol viven criaturas de cuento de hadas además de los tiernos gatitos construyeron sus casitas sobre el sombrero de Toxtol e incluso construyeron un molino para moler nubes los deliciosos pasteles están hechos de harina de nubes y a los gatitos les encanta tomar el sol o simplemente sentarse les encanta tocar instrumentos musicales y escuchar el sonido del océano pero aquí está el problema el invierno llegará pronto y hará mucho frío así que el hada buena hizo sombreros cálidos para estos adorables gatitos pero los dejó caer cuando voló hacia el sol alguien tiene que ayudar a los gatitos a encontrar todos los sombreros y vestirse para el invierno espero que seas tú así que si tendrás a conseguir este juego pues solo tienes que pasarte por la página web donde puedes encontrarlo que como siempre os dejo el enlace a continuación y que si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla veréis una tarjeta donde tenéis disponible el enlace a la web donde está disponible este juego y donde podrás descargarlo e instalarlo en tu ordenador para siempre y de manera gratuita piensa que es un juego que en condiciones normales tiene un precio de un euro y que por tiempo limitado ya que no han especificado hasta cuando estará esta oferta lo podrás conseguir gratis por tiempo limitado así que si te interesa date mucha prisa porque es un juego muy bonito además de una buena promoción que como he dicho estará disponible gratis por tiempo limitado así que como siempre os comento si es un juego que te puede interesar pues ya sabes espabila y que no se te escape bueno hasta aquí la noticia bye bye acordalo de comentar y compartir para que la mayor parte de la gente se pueda beneficiar de esta noticia así nos ayudamos todos yo a vosotros compartiendo estas noticias interesantes y vosotros a mi pues simplemente dándole al botón de me gusta compartiéndole el enlace de este video con vuestros colegas y familiares y siguiéndome en las diversas redes así que hasta pronto y gracias por seguirme adiós